Hola a todos, ¿cómo estamos? Soy Yaya, y acá grabando por segunda vez este video No, tenés diversión, no tenés más nada que eso, ¿verdad? Así que... Auto, Miki, Miki, y a dormir, vamos Esos lentes raros que tienen, ¿dónde estás? Teniendo, uff Pintando A ver, a mí me pareció que había alguien acá adentro, ¿o no? ¿Qué es eso que había con luz ahí? Sí, hace un rato grabé un video como de... O sea, que me dio una hora de... Acá te voy a poner el disponizador que me olvidé otra vez Y resulta que me grabó todo en negro, fue precioso Igual, por un lado mejor... Bueno, por lo menos está divertiendo la muchacha Por un lado mejor, como les digo, porque si no hubiese matado a madre La verdad, ¿qué me sacó de que hice una mujer? Después de desechar contenido No termines eso Y te vas a dormir ¿Terminaste esto? No, no lo terminaste No vas a dormir, después de que termines eso te vas a dormir Mami, tenemos que ir a trabajar Vamos Vamos, vamos Arriba Arriba corazón Nos desplazamos Solitas Vamos Digo, yo que te vas a cambiar en el camino, ¿no? ¿O vas a ir así? No, no tengo problema Si vos querés ir así, anda A vos romperle el ojinoto al... Al señor este que no te quiere Al viejito loco A ver si tiene algo más para robarle ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ay, como detesto las pantallas del carro Si llegamos a tener todo ocupado la sala de abajo Pero bueno, mamá Y se me doy unas cuantas Es que solo ellas se pueden mandar Es un pozo acá No, no es un pozo Por dios A ver, era acá Entrada vampírica, por favor Bueno, no sé ni qué sos Está bien Si algo te hace bien ¿Entraste? ¿Entraste? Muy bien, no hay nadie acá a la vuelta Que me llevas la... ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Hace poco o cuándo? No hay nada 36 minutos Bueno, vení Sentate acá Sentate ¿Hay algo más caro abajo? No, a ver Vamos a mirar por dos Otra televisión, no No lo sé Atál gurí acá la puta, no No tome de falta Señor 16 minutos ¿Por qué no lo haces condena meditación oscura? We'll así lo aprovechamos por lo menos ya esta sale no te pillen voy a dañar a cuantos no te tenemos que esperar 8 horas, es miércoles, tan grande, tan caro, ¿verdad eso? charlar con Hugo van a charlar con Hugo ¿dónde está Hugo? Hugo está bien no, pero acá puedo ¿puedo comer acá? si vampira come y después te vas bueno, después nos vamos para casa a ver 8 horas, por lo general es cuando tenes algo muy caro y una televisión no es tan cara o si mami dios santo ahora quiero poner la transformación porque me pone misterio a ver si transforman acá de rato ¿dónde tenes que ir? todavía me acuerdo cuando me equivoqué de casa qué bobera la anterior te querías hacer novia de de Marcus acá también o no? a ver no me fijé si si quiero ser novia de Marcus también y odio que tengas tos no las puedo descuidar en serio vos vení acá y me pintás un cuadro realista grande no me di te puso media y esto lo terminaste? qué a ver qué le pasa a esta mujer que no me hace caso ya me está haciendo levantar la bolsa vos querida vas a jugar vos qué estás haciendo? andá aquí al bar yo me decía cuánto miércoles sale la televisión esa va a salir chirola mirá 3500 hermano una cagada me ha robado me ha robado cosas de 8 15 mil dólares dólares iba a decir estoy toda trabada yo mami dónde andás? qué te pasa ahora? odio la toma de decisión y bueno no decidas nada y voy a empezar a hacerme un poquito de caso querida una mur después me pintás un cuadro realista vean esta porquería yo no sé si alguien lo va a comprar a vos y después me pintás un cuadro impresionista mediano también y tengo que comprarte la cosa esta para que hagas plata que habíamos hecho buena plata con eso ya estaba acá era esto no? no esto es vamos a hacer muchos cuadros y los vamos a vender al máximo y podemos venderlos jajaja mami a ver qué miércoles tenés? yo quisiera saber algo acá vos tenés que subirme la lógica y no hay manera de que te suba la lógica sentate ahí y jugá jugá hacedme el favor me tenés que poner firme con estas mujeres porque no me interesa que estés estrizada qué parte de que no me importa no estás entendiendo yo te manejo yo oh acá está esta entrada viste acá está bot ajá sí pero mira el dibujo que hiciste Dios santo en qué nivel estás bode no debería ni de saberlo mismo el 7 está no sé si es ese dibujo en serio o Dios mío dime si llevo en todo el 10 un poco bueno después me pintás un cuadro acá de vuelta un abstracto, un mediano y después te vas a dormir y vos vos tenés que ir a trabajar ¿no? 8 descubrimientos que quizás no tenés un libro de no tenés un libro de de lógica ah ella está demasiado incómoda voy a enseñar la señorita está demasiado incómoda no, te estoy mirando hija de tu madre no, te estoy mirando demasiado incómoda estás anda, bañate dábate una ducha a ver si te sacas la mala leche esa que tenés por Dios mirá más vale me callo más vale me callo y apuntas y se no ha estado ni sonido esto se es un 7 horas que han dado a dormir así no ¿Quién está suciado? ¿Vos? Sí, ¿cuál es? Una antena parabólica, ¿bien? Así que me falta uno nomás, mirá, estaría genial Entonces no te acuerdas Pensá jugado ¿Y vos ya estabas pronto o todavía no? Cuatro horas, ¿vos? ¿Tú terminaste esto? ¿Qué es esto, Amanda? Yo no puedo creer, la porquería que está haciendo es insólito ¿No tendrás algo acá vos? Sí, puede tener, sí ¿Quién da recompensa? Algo para que me pinte algo mejor porque lo hago, qué insoportable Qué preciso No, eso no ¿Esto es? ¿Tiene más posibilidad de pintar o escribir? Esta quiero, esta Dame esta, sí Dámela A ver si por lo menos me pinta mejor la desgraciada esta ¿Y vos? Vos tenés 1.100 ¿Qué te puedo conseguir algo a ver? Con 1.000 No sé qué podría conseguir, con 1.000 no puedo conseguir, ¿no? No, vas a tener que seguir juntando No, vas a tener que seguir juntando ¿Y vos corazoncito? Vos no has hecho nada de acá, enviálo que tenés nada Lo que pasa es que no te puedo sacar mucho yo de acá Ya te voy a sacar, te das problema No, 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 no ¿Ya dormiste? ¿Ya dormiste? No No me termina esto, la tipa Qué cosa increíble ¿Cuánto te vas a trabajar? En 5 horas ¿Y cómo estás de sueño? Te debías de dormir un rato Andá, dormí Andá, dormí, andá Dos horas ¿Vos cuando me termines eso? Esto ya lo terminaste Ya te vas a despertar, ¿no? Ah, miércoles Nivel 8 Buen Muy bien Sí, sí, pero yo no quiero plantar No quiero plantar ¿Entienden eso? Me parece que no estarían entendiendo A ver, mamita Lo vas a dejar ahí, ¿verdad? Y yo no lo quiero, que lo dejes ahí ¿A dónde vas? No Nos vamos ¿A dónde? ¿Cuánto me falta? 30 minutos ¿A dónde me voy? Y acá, vamos a ver si vemos algo que podamos encontrar satisfactorio. Y si no, por lo menos vamos a romperle las huele a la gente. No me interesa a mí esto. A mí lo que me interesa es si puedo... A ver, están todos ocupados. Bien, no puedo robarme nada. Acá no me sirve para nada. No. Ah, qué maldad. Che, así no se puede vos. Así no. No. Dios, Dios, Dios. Encima está el sol, la pelotura se me está quemando. Y aquí lo peor. Está desplazado, está listo el nuevo. Acá no me gusta nada. Luego voy a willow Creek. Willow Creek. Me dice que faltan cosas. No sé quién te la habrá llegado, señor. Yo no tengo ni idea. Gracioso, Jesús. Ahí va. Si te apurás. Ahora, a ver que si te apurás y no hay nada. No tengo nada. ¿Esta porquería será cara o no? No tengo ni idea. Debe ser barato, ¿sabías, no? No sé. Pero bueno. Dale, apurás. Igual de otras maneras. Es lo único que hay. A ver. Cuatro horas. Y sí. Anda para casa. Cuatro horas, te vas para casa. Ya estás ahí. No sé ni cuánto es, pero... Sí, porque tengo que... Tengo que mandar a tu amiga a trabajar. Sí. Y tengo que poner a trabajar a tu otra amiga. Sí. Sí. Vos ya trabajaste, digamos, por decirlo así. Abajo. Anda a invernar. Rápido, rápido. A ver, ¿vos qué estás haciendo? No, no. No. No, no. En dos horas te vas a trabajar vivo. Terminaste lo que te pedí. No, ¿verdad? Cuatro de arte pop. Pequeño. Padre impresionista. Vamos, rapidito, rapidito A ver, ¿por qué hiciste eso? Esta mujer a mí no me hace nada de caso Tienes que irte a trabajar, Alexa Decime que te está subiendo la lógica, por lo menos Bueno, fue que termines eso, terminás eso Usás, te das una ducha Y vos, ¿a dónde vas? Dale con el agüita de mierda Te vas a miar, ahora lo vas a lavar Y que ya te vas, corazón Y no me sube la lógica, la desgraciada o ya estaba No Daña acá No estás jugada, dale Nivel 8, ya deberías estar pintando magníficamente No, 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 todo eso solo A trabajar, mami Me salió ahí ay perdón dios lo siento mucho claramente fue un estornudo y eso no se puede controlar no tengo el aire prendido no? no que quieres ver? no gracias señores no voy a editar el vídeo por un estornudo así que espero que no se enojen si no tengo que cortarlo editarlo y todo solo por el estornudo cuando te levantes mami lo que tenes que hacer es más opciones relacionadas haces el troll en los foros y vos terminaste? ah te mandé a hacer un par de cosas vamos vamos cielo vamos como... deja de pensar amanda por dios esta mujer me vuelve loca a mi me estás pintando cada espejo te digo así que esto va acá que si algo aprendí fue que estas desgraciadas venían por este otro lado ve el inventario acá arriba acá arriba hay algo más? está todo ahí a ver y acá está no? todo así ya ay no dios que puta pasó qué cargazo pensando en el juego bueno pero no te estás muriendo o si? qué susto que me pegó esa música dios mío está fuerte 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 eh? ven y expone objeto hazte cargo marca precio al 300% no está el rasello va ah el susto que me dio la desgraciada fue divino no? y vos tenés que seguir con este otro acá a ver? lo siento pero me tenés que seguir la desgraciada sí porque después me con el otro con el traje hacían sí pero... no calor ¿Qué es eso? Hace eso, y después de acercar. No me hagas así que me olvide de cerrar la puerta, ¿verdad? Que había otro acá o no. No se va a hallar muy lejos, que necesito gente. No te vayas. No te vayas. ¿Qué está haciendo, verdad? No puedo hacer nada. Bueno, estoy bien andarte. Ya va a venir. ¿Cómo se arrastra el trillo de vuelta? Le ponía objetos y tenés. Ah, tenés en pila todavía. Vamos señora, ¿quién es usted? A ver. Yo a vos te quiero ahí abajo. Así que para un cachito que me voy a fijar cómo está esto. No está bloqueado esto, ¿no? No. Voy a bajar y voy a ver esto acá donde está. Ya no está bloqueado. No está bloqueado. No está bloqueado. Así que Amanda, hablando con este muchacho. Deja el rastrillo. Sí. Y venía a hablar con él. Oh, papá. Más opciones. Amistoso. Más opciones. Cuéntame un historio increíble. y ahora venía acá, el de en medio era, ¿no? Vamos, rápido, rápido, rápido A ver, si la señora no me hace caso como voy de vuelta ¿Verdad que no? Bien Así que acá ahora, yo le pongo Para todos menos Amanda Amanda, vení para acá ahora Se cargó Amanda ahora A ver si está bien Y vos te quedas ahí, ¿no? ¿No? ¿Qué? Bueno Ahora que ya vamos a traer más gente Sí, que me importa nada eso Presentación amistosa No Dios me mató Conrupciones amistosas Conocer mejor ¿Estás hablando con ella? Dios, Dios, Dios A ver señores, que esto es complicado No, esto está de arte Chalo aquí A ver si tenemos suerte Si tengo suerte Vamos, entro, entro Esperame Para todos menos Amanda Amanda, vení para arriba Y venía a hacer este cargo Vamos ¿Jolimo? Comenzar astrillo Nos falta uno, señores, nomás A ver, uno solo A ver de los que viene, ¿qué elegimos? Podemos elegir cualquiera, tenemos uno y uno ¿Quién sos vos? No, a Marcus no Y a Moira tampoco ¿Por qué a Moira? No No te metas allá atrás, Moira Otro, por favor, ninguno de estos dos quiero ir ¿Qué está? ¿No puede venir otro? Necesito otro Muy bien Muy bien, váyase A ver vos ¿Quién sos? No sé quién sos vos No sé si viene alguien que odie, pero no A ver, espérame un poquito que voy a matar a mí ¿Se muere sueño? En fin Sí Te echas una siesta Después comer Después comer Y posas Te das una ducha Y después jugas Mientras yo trato de A ver, que me caiga peor marcha Si quieren comprar Mejor Sí, pero no vas a ningún lado No se muere más nadie No, bueno, van a tener que saber si ustedes lo van a ver Si es un marido, dos o menos Marcha Presentación amistosa ¿Con quién estás charlando con él? No, si estás charlando con él, todo se va a acabar y se salvó la mujer Y bajó, pero bueno A ver cómo está esto No, está bien Echarla aquí Vamos Vamos, 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 vamos No vas a venir con los dos, ¿no? Que ahí sí marcha Bueno, si entra los dos Marcha los dos Ahí vino ella Por Dios Yo quería él, pero La puerta con llave para Todos menos Amanda Bueno, Amanda Tenemos todo lleno, creo Así que venía acá y hace que cabo Ya se quedó Comenzar el astrillo A ver cómo está abajo Bueno, pensión llena Pensión llena, señora ¿Dónde vas? Sí, ajá No me digas Ya vos Pensión llena, señores Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, gente Vamos a ir dejando el video a cabo Hace rato que se paró esto Quisiera matar a esta cine y no puedo hacerle nada Oh, sí, 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 te puedo hacerlo Perdón Que desactivan y desactivan ¿Por qué? Ya te vas, desgraciada No la puedo tocar Más opciones Magia Te voy a prender fuego No, porque si te prendo fuego Si No No, no, no Te congelo, mejor Sí Congelámela Muy bien, muy bien Bueno, gente Acá los dejo con el rastrillo Mientras que la otra Una está durmiendo La otra creo que también A ver, la voy a revisar por aquí Esta también está durmiendo La otra está sequeando Y acá, como pueden ver Pensión llena Sí, señores Así le voy a poner al A ver Le voy a sacar una foto Si puedo Así la quiero Muy bien Así que, señores Nos vemos en la próxima Soy Yaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!